No son tan buenas noticias las que salen de mi país Y sin embargo yo siento que se puede cambiar de raíz Y entre todos, si se puede lograr Y es de todos, la responsabilidad Soy joven y ahora que, vamos todos cantando Soy joven y ahora que, vamos a comernos el mundo Grandes, pequeños, chicas y chicos, todos formamos un solo equipo Como una fuerza que mueve montaña, nadie nos para y nadie nos engaña Seguimos persiguiendo nuestros sueños, cada día un nuevo reto lleno de empeño Queremos paz, queremos amor, somos la juventud del salvador Por la juventud que crece en mi tierra Con miedos y sueños, rompiendo barreras Abriendo senderos, sin nadie que crea Aquí se navega contra viento y marea Soy joven y ahora que, vamos todos cantando Soy joven y ahora que, gemeinsam foran Soy joven y ahora que, se le unión quise la foto Soy joven y ahora que, vamos a comernos el mundo Cada día que pasa son nuevos retos Nuevas generaciones que se merecen respeto Tenemos todo para salir adelante Unidos todos, se pone interesante ¿Cuál es el mundo que quieres? Para la futura generación Vamos hombres y mujeres Cantemos con el corazón Por la juventud que crece en mi tierra Con miedos y sueños, rompiendo barreras Abriendo senderos, sin nadie que crea Aquí se navega contra viento y marea Soy joven y ahora que, vamos todos cantando Soy joven y ahora que, gemeinsam foran Soy joven y ahora que, se le unión quise la foto Soy joven y ahora que, vamos a comernos el mundo Soy joven y ahora que, vamos todos cantando Soy joven y ahora que, gemeinsam foran Soy joven y ahora que